Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón Piritreleza, la chica brasileña, se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Tuve esta Selva, 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 Selva Parece Selva, parece Selva Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Le damos feliz cumpleaños Selva Que la pase bonito, por si acaso Está cumpliendo un año más de vida Y está cumpliendo 26 años de aniversario Muy bien, acá está su premio De parte de discoteca, bonito Ahí está, vamos a ver, cuidado Viva 3 deseos, Selva, 3 deseos Él me lo pidió Su marido me lo pidió Que vengamos y le festejemos su 26 años de aniversario Y su cumpleaños Feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga a los dos A los dos, ¿listo? Ahora sí Mi amiga Selva, Selva, Selva se lo va a tomar Selva, Selva, Selva Seco, 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 Seco Seco, 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 Seco Vamos, Selva, usted puede Usted domina la casa Usted manda en la casa Entonces se lo toma, Seco Vamos, Selva, Seco, 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 Seco Apenas Usted puede, usted puede Usted manda, usted manda Vamos, Selva, Seco, Seco, Seco Ahí, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Ahora sí Va a llevar huaca ahora Gracias hermano por venir acá a Barricoteca Primera vez que viene, ¿no? Felicidades señora Pásenla bonito ahí con su marido Muchas bendiciones en su familia ¿Ya? No me llores ¿Ya? Pásenla bonito Igual acá con sus amigos Muchas gracias por estar presente en Barricoteca Bonito ¿Listo? Ahí está ella Puede los aplausos para ella Un beso, un beso Un besito Ahí está, muy bien Ahora sí